Hola lectores del listín diario, la luz sigue cara, los bonos no aparecen y los ladrones devolverán lo robado. Esas fueron las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Luego de que se diera a conocer que el superintendente de electricidad Rafael Velasco y otros dos miembros del consejo devengaban salarios por encima de 500 mil pesos, la entidad justificó que el aumento de sueldos se ejecutó por la inflación acumulada registrada en estos últimos años. Todos les caímos encima y entonces se echaron para atrás y emitieron un comunicado informando que dejarían sin efecto el último aumento. Ahora el Ministerio de Administración Pública indicó que la institución violó la ley porque no hizo la solicitud correspondiente para el ajuste de salario. Por otro lado, el tema de la distribución de las tarjetas ha sido épico. Se desconoce dónde fueron entregados 57 mil 900 plásticos de un total de 1 millón 750 mil bonos navideños que beneficiarían a dominicanos de escasos recursos. El plan era que un 80% de las tarjetas serían repartidas por el CIUBEN, donde se tienen registrados los más vulnerables, mientras que el 20% restante se distribuirían por las distintas iglesias, congregaciones, las gobernaciones provinciales, las alcaldías y los legisladores. Resulta que la cantidad de bonos navideños asignados a las diferentes instituciones no llegaron completos o simplemente no los recibieron. Al fin y al cabo es que no se sabe del destino de más de 86 millones de pesos que comprende la inversión de estos 57 mil 900 plásticos. El Colegio Médico realizó una marcha en demanda de mejorar las condiciones de los hospitales públicos que terminó en un enfrentamiento con los miembros de la Policía Nacional cuando esos llegaban al Palacio Nacional. Después de la trifulca donde los agentes rocearon hasta gas pimienta a los médicos y a la prensa, el Ministerio de Salud Pública lamentó el hecho y el gobierno dijo que no había necesidad de marchar para continuar el diálogo que habían iniciado. Luego, Senen Cava, presidente del colegio, negó que se hayan reunido con la vicepresidenta Raquel Peña y Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, como decía el gobierno. Después de nadar para como quiera morir en la orilla, los diputados y senadores por fin aprobaron la ley de extinción de dominio luego de más de 40 modificaciones y extensos debates en ambas cámaras legislativas. Esta ley tiene como objetivo recuperar el dinero adquirido de manera ilícita y durante su promulgación oficial, Luisa Binader indicó que el funcionario que la haga la pagará, tal y como dice un dicho por ahí. Además, señaló que serán sancionados con hasta cinco años de prisión, multados con al menos 400 salarios mínimos y no podrán ejercer nuevamente posiciones públicas. Resaltó que la ley se aplicaría así de sencilla y contundente. Hasta aquí las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Recuerden que pueden ampliar todas estas informaciones en listindiario.com.